Posar con los distintos elementos que tenemos acá y vamos a empezar entonces con Mayra Goñi. ¿Qué tal si te llevamos Mayra a un mercado de flores? Lesión de fotos, empezamos. Y Carlota le ayuda, vamos. Mayra Goñi, al mercado de flores de Santanita. Ahí está. Ahí está. Listo. Ay, qué linda. Lesión de fotos. Primera foto. Primera foto, posando. Ahí va. Ahí está. Qué linda, por Dios. Mira, con esa sonrisa. Sonriente. Coqueta, cambiando de pose. En el mercado de flores de Caquetá es esta sesión de fotos, mi querida María Julia. Sensualidad. Mandando besitos. Mandando besitos. Con la canasta de flores, qué bella. Ella siempre sale bien en todas las fotos. Me toca Ale Fuller. Vamos, Ale, al centro, a posar. Imagen. Ahí está. La eligieron de imagen. En el malecón de Miraflores. Cuidado, te caigas al mar, hija. No te muevas hasta ahí. No, 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 no. Te vas a caer al mar. Te vas a caer al mar. Sesión de fotos. Acá también para ti. Tú misma te lo tomas. Ella de turista. Tomando las paradisiacas. Playas de Costa Verde. Ella es una periodista ecológica. Toma fotos al mar, a las plantas, a los árboles. Y el sonido de la foto, por favor, el sonido. Sí, qué fotogénica. También sale bien a todas las fotos. Excelente. Ahora sí, terminamos con esta sesión y ahora vamos al barrio de Mayra Goñi. Y regresó al Rima con todo y a posar para todos sus vecinos. En la Alameda. La Alameda de los Descalzos. Así nomás no puedes estar en la Alameda de los Descalzos. Ahí está. Obvio. Con tu gorrito más. Claro. Reggaetonera. Reggaetonera. Como cuando camina los domingos allá en la Alameda de los Descalzos, Mayra Goñi. Ahí está. Ese es el ritmo. Ella puro flow, puro reggaeton, pura buena onda caminando por la Alameda. Qué linda. Mueve el pelo con la gorrita, con los lentes. Ahora cambiamos y vamos a la Plaza San Martín con Alex Puller. Chicas, la están haciendo súper bien. Cada una la hace bien. Cambio de locación, Maju. Cambio de locación al Centro Histórico. Es en la Plaza de Arba. Total. Me cambian las fotos, chicos. Ahí está. Mira, como hace frío esto, Maju, en la Plaza de Arba. Ah, claro. Obvio. Un amigo de piel. Obvio. Ayeposa. Para la sesión de fotos sonriente, coqueta, sensual. Ella sabe vender su ropa. Exquisita. Cambiando de casaca porque hay que vender todo. Cambio de vestuario. Cambio de vestuario. Oye, pero qué rápida. Así tienen que ser las modelos. Ahí está. Mira qué estilo. Qué versatilidad y qué estilo. Qué divertidas. Ahora Mayra. Vamos Mayra. Ahora es momento. A ver que aparezca primero la foto. Mejor en una pasarela. Oh. Top Model International. Ingresa a la pasarela de Los Ángeles. Mayra Coñi. O sea, de Lockford. Luciendo y una cartera de un exclusivo diseñador valorada en más de 300 mil euros. Qué impresionante el estilo, la personalidad, la sensualidad. Qué guapa. Coqueta siempre. Los rulos azotan. Los rulos azotan. Cómo se vería Ale en la pasarela para este fin de fiesta. A ver, en la pasarela de Los Ángeles. Ale Fuller luciendo otro modelo de una cartera de un diseñador exclusivo. Vean la sensualidad de Ale Fuller con mucha presencia, encanto y sensualidad. Además de sentimiento expresado en esos movimientos de cintura, Carlota. Ahora las dos juntas. Las dos juntas. Las dos, por favor. Dos modelos reconocidas de la pasarela. Ahí está. Falta un detallito. Falta un detallito, chicas. Protagonistas de la novela más exitosa. BBQ empezando a vivir. Ya queremos ver la novela. La tercera temporada. Chicas, felices, lindas, hermosas. Muy bien, acabó. Acabó entonces. Vamos entonces. Ahora es momento del desfile. Ahí con la pasarela que tenemos. En la segunda pasada de los diseños de la marca de Ale Fuller. Qué lindo, chicas. Por favor, a verlas desplazar su belleza. Qué lindo. De hecho, sí, continuamos con los looks así bien bohemios. Entre hippie y también con toques de libertad. Esa falda está linda. Sí, es una de mis favoritas. Tiene también sus toques vintage. Los off-shoulder que siguen bastante en tendencia en lo que es esta temporada. Y también van a poder encontrar todo lo que son accesorios, los chokers, los joyeres largos, anillos. Todo lo que es para complementar tus looks. Los sombreros también, los zapatos. Entonces, en realidad, más justo te cuento que estoy súper contenta porque, de hecho, siento que es una marca muy completa y muy versátil. Y es lo que me gusta. Además que tienes todo el complemento. No solamente la ropa, tienes accesorios. Para el look completo, si quieres salir, para el look completo, vas a la tienda y compras tu look completo. Y tienes un poquito de todo. Y los precios están desde los 50, me dijiste. Sí, desde los 50 hacia arriba. Y, en verdad, es súper versátil. Puedes encontrar looks un tanto más románticos, un tanto más atrevidos. Porque así somos las mujeres. Un día nos levantamos un poco más rebeldes, un poco más atrevidas. Otros días, un poco más dulces. Así que para eso está. Sí, yo también estoy avebrance en totalidad. También es de la colección de Ale Fuller. Está lindo. Las chicas siempre tienen buen gusto y vamos a ver siempre tus diseños. Incluso tú también con las fotos que cuelgas en tus redes sociales. Ahí vamos a verlos todos. Querida María Julia, si me permites, porque acá tengo la patrita Rosángela. Ella no es egoísta porque es una chica magnánima. Lo entrega todo y hoy va a entregar sus secretos para mantenerse con esa figura y ese cuerpo envidiable. Sus secretos para mantener una colita, una colita levantada. Por favor, Rosángela, si me permites, acompaña a mi hija mía. Salte el diván un instante. Igualito a mi cuerpo cuando era chivola yo. Acá está. Queremos compartir tus ejercicios y esa habilidad para que le enseñes a Ale y a Mayra cómo pueden o qué pueden hacer en casa. Con la chica. Yo también quiero aprender. Para mantener ejercicios, la sesión aeróbica de Rosángela Espinoza. Yo quiero decir una cosa. No hay excusas para no hacer ejercicios. Pueden agarrar una silla, una pelota, botella de agua, lo que sea. A mí antes me decían plana por adelante, plana por atrás. Y ahora, elevada por adelante y por detrás. Aquí, mi amor, aquí en esta zona. Esta zona es con tus accesorios. Permíteme, por favor. Dame, hijita, dame. Ahí está, señores. ¿Qué te decían antes? Plano por delante, plano por delante y plano por detrás. Sí, así me decían. Esto es guerra, pues. Ahora comencé a hacer ejercicios y todo. En este punto, en este punto, mi amor. ¿Pero quiénes me van a acompañar? Empieza las clases aeróbicas de Rosángela. Bueno, pues seguimos, Rob. La silla, por favor, la silla, la silla. Música aeróbica. Oye, ¿qué está pasando con la producción? Necesitas sillas, Carlota Rosángela. ¿Cuántas sillas? Ahí está. Lo que quieras. Empecemos con una. No sea golosa. Empecemos con una. ¿Quiénes me van a acompañar para que hagan los ejercicios? Enseña la clase. Ahora su mamita. A ver, ahí está. ¿Más sillas o está bien? Ahora dos botellitas. La botella de agua. Botella de agua. A ver, inmediatamente. Su asistente Carlota le trae las botellas de agua. ¡Ah! Para los glúteos. Para los glúteos. Pero primero hay que calentar. Antes de hacer cualquier ejercicio hay que calentar. Hay que calentar. Por favor. Hay que dejar afuera la flojera. Estiren, por favor. Salten. Saltando, saltando. Ahí. Hay que calentar unos 10 minutos. Yo ya calenté, pero voy a empezar esta rutina. Acá está la botella. Ok. Ahí está. Vamos a ir. A ver, mamita. A ver. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. 20 repeticiones. Abajo. 20 repeticiones. Abajo. Una vez más. Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Una vez. Arriba. Abajo. Abajo. Las que son expertas pueden levantar la piernita. Profesora, profesora Rose, qué importante estos consejos. ¿Vamos a tener más ejercicios con usted? Por supuesto. Pero yo quiero que la gente se entere por qué a ti te dicen la chica selfie. ¿Por qué a ti te dicen la chica más deseada de este país? Vamos a ver por qué te quieren la ropa. Se ha preguntado cómo hace la chica selfie Rosángel Espinosa para tener ese cuerpito de sirena que a todos deja con el ojo cuadrado. Simple. Una muy bien trabajada rutina de ejercicios que hoy se los vamos a contar. A ver si así nos ponemos las pilas para este verano. Y es que como cada vez la competencia se va poniendo dura, ella tiene que estar a la altura y por eso realiza rutinas de functional training. Cargando pesas, rampeando en los jardines y saltando para ganar resistencia. Pero como todo no es competencia, la Rose también le pone punche a sus curvitas de infarto y le da duro a los ejercicios para tener unas cuatro letras dignas de selfie. Rosángela hace sentadillas, lanches, bicicleta y hasta máquinas para dejar bien durita su retaguardia. Para quemar los postres de más, la Rose prefiere hacer abdominales aéreos y ejercicios de resistencia con pelotas. Asegurándose que no quede ni un solo rollito a la vista. Ahora que ya quedó su secreto al descubierto, pónganse las pilas que ya casi no queda tiempo para ganarle a la balanza. Por eso pues, por eso esta chica está fuerte, tiene esta figura, porque entrena. Y con razón, mi amor, estás sopacando y le ganas en todos los juegos a Yajaira. Lo que pasa es que la sigue, la consigue. Uno tiene que estar... Me pueden decir débil, pero yo no estoy débil en pensamiento. Ella no es débil y quiero que la gente vea cómo Rosángela hace pedazos a Yajaira en la competencia. Perdón. ¡Cómo se bailan! No es novedad que Rosángela Espinosa salga triunfadora en la mayoría de competencias que le enfrentan con su enemiga la Yaja. Y eso se debe al fuerte entrenamiento al que se somete diariamente. El resultado de todo ese esfuerzo es que la chica selfie le ganó a Plasencia en el juego Corre y Canta. Aquí Rose ganó a pesar que la cantante la haya arañado y hecho algunas trampitas. En esta otra competencia, la Cobra le ganó a la Leona. ¡Vamos ante todo! ¡Buenas noches! ¡Eso! ¡Avanza Rose! ¡Como una araña buscando a su presa! ¡Con todo Rosángela Espinosa! Yajaira pidió la revancha, pero no le sirvió de nada. Rose estaba arrebatada. ¡Vamos! ¡Muy bien, Rosángela! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, Yajaira! ¡Fuerza, Yajaira, fuerza! ¡Razán, Riqua, Vicky! ¡Nos sacó todo! ¡Bien, Rosángela! ¡Bien! ¡Roush! ¡Muy bien, Roush! ¡Mucha fuerza decidida toda Rose! ¡Punto! ¡Se engañó la bandera también! ¡Punto, punto, punto! A pesar de todas las derrotas que hace poco viene teniendo Yajaira frente a Rosángela, sigue persistente en enfrentarla. Sin embargo, el resultado es el mismo. ¡Pura! ¡Rosángela! ¡Rosángela, apúrate! ¡Vamos, Rosángela! ¡Apúrate! ¡Va con todo! ¡Rosángela, ahora sentada, va a bajar correctamente! ¡La Epi... ¡Sí! ¡Rosángela, Epi... ¡Vamos! ¡Vamos, Ros! ¡Punto, punto, punto! ¡Ya, Jaira, no puedes abandonar! ¡Está abandonando! ¡Ahí está Rosángela! ¡Viene con todo! ¡Tienes que sacar la llanta! ¡Atención! ¡Y el punto es de la Cobra, Rosángelo! ¡Sí! ¡Vamos! Con esto queda claro que Rosángela da camino a ser la mejor guerrera de la temporada. Ella es la mejor guerrera. ¿Y cuál es el secreto, Ros? Ante todo, buenas noches. ¡Saludos! ¡Acho, buenas tardes! Ante todo, disciplina, puntualidad. Hay que comer sano. ¡Ah, comer! ¡Aquí estoy con dos regias! ¿No eres egoísta porque hoy vas a compartir tus secretos? ¡Por supuesto! Con estas dos bellezas, con Mayra y con Ale. ¡Por supuesto! Y ustedes en casa también, chicas, practiquen. Señora, levántense de la sala del comedor. Dejen el aguadito, el seco. ¡Afuera la flojera! ¡Hay que estirar! ¡Vamos! ¡Saque de esas energías! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Hay que calentar primero! ¡Hay que calentar! ¡Han calentado un poco! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ya calentaron! ¡Ya calentaron! ¡Ya calentaron! ¡Ya! ¡Entonces vamos a mirar allá! ¡Mirando allá! ¡Ejercicio levantamiento! Sentadillas, ¿ya? Tocando la silla y nos levantamos. ¡Un, dos, tres, va! ¡A uno! ¡Dos! ¡Ejercicio para sentadillas! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¿Cómo crece? ¿Cómo crece? ¡Seis! ¡Diez! ¡Siete! ¡Muy bien! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Va su madre! ¡Nueve! ¿Cuántos tienen que ser? ¡Y diez! ¡Se quedan ahí! ¡Se quedan ahí! ¡Diez! ¡Ahí te quedas! ¡Diez segundos! ¡Diez! ¡Ah! ¡Diez segundos! ¡Ah! ¡Duele! ¡Maira! ¡Maira! ¡Duele! ¡Maira! ¡Vamos! ¡Concentración! ¡Por favor, hija! ¡Concéntrate! ¡Nueve! ¡Ahora! ¡Pues mami! ¡Diez! ¡Ya pasaron! ¡Diez segundos! ¡Ya está! ¡Lo máximo! ¿Cómo has sentido? Ese es el secreto para mantener los pompis firmes. Pero quítese los tapos para que puedan hacer un toque más y no se van a cansar. Oye, escúchame, pero ese es el secreto para mantener los pompis firmes. Por supuesto, glúteos firmes. A mí me molestaban, te cuento. Me decían plana por detrás. ¿Te decían? ¿A ti te decían plana? Sí, nada, ahora me decían, pero ahora... Ahora, ahí está, ahí está Rosángela Espinosa. ¿Cómo se luce? Todo un encanto. Pero igual, hijita. ¿Cuál qué? Bien pleitista esta chiquita. Peleangona. ¿Tú sabes lo que le dijo Nicolás Porcher o no? ¿Qué le dijo? No sabe lo que le dijo. Me peleaba cada rato. Que solamente es un modelo. Mira pues, Rosángela, Nicolás es solo modelo. Carlota, no seas hipócrita porque eso me lo dijiste. ¿Yo? Ah, por eso yo dije, porque la Carlota me dijo que Nicolás no es conductor. Tú lo dijiste, es modelo. Entonces yo repetí lo que dices. ¿Estás manipulando, Ross? Pues yo no fui. Ella lo dijo y lo dijo y estás en todas. No, Carlota, no seas mentirosa. Tú me dijiste. Ahora ruga. Yo le dije, ¿por qué Nicolás no puede ser conductor en boca de todo? Con Sheila Roja lo dijiste todo. Y si no me quieren creer, ustedes creen que soy mentirosa, abre bien tus faroles. Chequea tú también conmigo. Mira. Ahí está. Allá, allá. Ahí está. ¿Qué es lo que le podría decir a Nicolás? Que la verdad lleve unos cursos de conducción porque le falta todavía. Le falta. Para mí Rosángela no baila nada, entonces es lo mismo. Él se cree conductor y no es conductor. Él es modelo de estás en todas. Un poco la envidia porque ella creo que quiere entrar también a ser conductor. No, ella no vendrá jamás estás en todas, créeme. Ella no vendrá jamás estás en todas, créeme. Nicola asegura que jamás de los jamases. Rosángela sería la cuarta conductora de estás en todas. Pero, ¿qué pasaría si la chica selfie hace su debut en otro programa? ¿Lo vería? No, jamás, no, jamás. Imposible. O sea, ¿qué cambiarías hasta de canal? Oh, lógico, lógico. Mira, pondría el once. Pondría uranio quince antes de ver la idea. Uy, por lo visto, estos compañeritos se pasan, pero no se tragan. Si para Rosángela Nicola es modelo, para él, ella no sabe bailar. Mira, lo que tenemos con Rosángela es así, es medio una pelea que tenemos, pero ella sabe, sabe que es el conductor. Ella lo sabe. De otro lado, le preguntamos a Nicola Pochela sobre el video íntimo que está circulando en las redes. Te lo voy a mostrar a ti.